El proyecto de ley El primer proyecto de ley Donde se va a recoger Lo fundamental, lo principal De la ordenación del territorio En ese proyecto de ley Que insisto, enviaremos antes de finalizar este año Se recogerá Y se definirá los distritos Cómo tienen que ser El número de habitantes, las dimensiones Se recogerán las funciones Que deben desarrollar Deben de gestionar los distritos Se recogerán las funciones Con las que seguirán desarrollando Y desempeñando los municipios Dependiendo de su tamaño Compañeros alcaldes y alcaldesas A presidenta de la Diputación A nosotros Y otro grupo de trabajo Que coordina y lidera Ya están funcionando Ya están constituidos A Grecia y a Portugal Son más fuertes para que tengan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!